ah qué tal mis amigos otra vez aquí estamos en otro vídeo miren el día de hoy es este vídeo porque por este motivo mire una pistola nueva ok esta pistola miren para los que ya saben conocen este sello es una springfield para los que no conocen pues ya saben el springfield y aquí está miren la pistola es la geocad aquí está miren 9 milímetros y viene con su funda esta funda es para llevarla por dentro y van la funda este va en el pantalón este gancho y se ponen para llevarla por dentro para para porte oculto como dicen aquí en eeuu para no es el bueno aquí 22 portes el open carry que es el porte abierto que lo tienes que tiene que mirarse la pistola y el otro es el console carry que es el del porte oculto entonces a la pistolita un cargador 10 tiros este es un láser es un lásercito este se le pone aquí enfrente aquí va el láser para el que guste con láser el que guste sin láser sin láser además aquí está otro cargador este es de 13 aquí está miren la diferencia está un poquitito más largo cualquier cosa esta pistola la compre para mi señora para que la porte ella con ella primeramente Dios el sábado vamos a ir a practicar para que ella practique con su pistola que esta va a ser la que va a portar ella y pues aquí nomas les quería enseñar el review de la pistolita esta también es una tapita para los cargadores para aquí abajo pues si lo quieres poner al cargador cambiárselo cosa que no creo que sea necesaria y pues viene con su fundita para esta fundita para llevarla al tiro al campo de tiro cuando vas al campo de tiro tiene sus para el candadito para poner el candado y pues se me hizo muy bien un buen precio por la capacidad que tiene de 13 y de 10 estaba en 550 más taxes y estuve viendo otras pistolas más o menos del mismo precio marca Kimber Springfield también y de la marca que era la otra marca no recuerdo si era la Six Hour y estaban más o menos a los mismos precios poquito más caras unos 50 100 dólares algunas pero con cargadores de 8 tiros solamente y a diferencia de este que es un cargador de 10 uno de 13 se me hizo muy muy bien y pues el size igual el mismo size y pues miren nada rapidito aquí nomás el cargador si ven este este aquí la vamos a la vamos a desarmar nomás rapidito para que la vean bueno este esta lo vamos a hacer para arriba porque no tiene cargador no tiene cargador entonces le voy a puchar la uñita esta para arriba para que para que atore bueno aquí aquí está ya atorada y entonces ahora este segurito lo vamos a hacer para enfrente para arriba perdón ahí está listo no creo que no se alcanza a ver muy bien ya está para arriba entonces ahora vamos a liberarla esta y miren aquí atrás se mira ya no está parejito aquí miren entonces aquí ya lo que vamos a hacer es esto miren ahí está ya salió la corredera el carro aquí está el resorte un simple puchoncito con cuidado para no tirar el resorte aquí está sencillo el cañón subito para enfrente para atrás ya lo liberamos ya lo liberamos fácil para limpiarla igual para atrás y se le regresa el cañón hasta donde sienta aquí ya sentó atrás que siente siente y otra vez metemos acá lo puchamos listo entonces aquí está aquí está la corredera aquí está listo vamos a jalar un poquito para atrás otra vez que quiera ensamblada ya le hacemos para enfrente ahí está listo ahí está quedó la pistola lista armada ya fácil para desarmar y todo miren cómo se queda el gatillo ¿por qué? porque no tiene cargador está miren un disparo y se queda hasta atrás no tiene cargador y pues aparte que está pequeña la pistola la mera verdad la mera verdad se me hace muy muy cómoda está muy suave y pues el sábado pienso que vamos a ir a calarla aquí está una vez más miren chulada de pistola Springfield muy buena marca tiene muy buen agarre la verdad a pesar de que es un arma chiquita una arma pequeña tiene muy buen agarre porque la verdad yo he agarrado otras pistolas así de más o menos tamaño o unos tal vez hasta un poquito más grandes y si si este si se siente en la mano pues no no la aprietas muy bien y miren la mira que tiene me gustó bueno los que ya la han visto ya saben la mira la clase de mira que tiene no me necesito si está apuntando se va a dar un balazo pues claro que no está nueva la pistola no tiene balas la acabo de sacar de la caja seguridad hay que tener mucha seguridad ante todo chequean los cargadores de todos modos pistolas no es un juguete tengo en la mente mi consejo para todos esos que que compraron un arma tienen hijos en la casa mi consejo que los enseñen cual es el uso del arma como el funcionamiento del arma como funciona para subirle tiro para disparar el seguro esta pistola no tiene seguro el único seguro que tiene es este y pues el dedo de uno que ya saben que siempre con el dedo afuera y cuando vas a disparar pues ya metes el dedo y y van a decir este está loco como vas a enseñar a los niños a tirar balazos a disparar usar un arma la mayoría de los casos que ha habido aquí en estados unidos y me imagino que en la mayoría de partes del mundo que se han matado niños es porque no saben usarlas y juegan con ellas no saben como subirle tiro están tratando quitándole seguro y la curosean y pum se dan un balazo para mi lo mejor es enseñarles y decirles que esta pues no es un juguete pero bueno yo se que muchos me van a criticar por lo que acabo de decir pero es mi modo de pensar y muchas gracias por mirar este video hasta luego mis amigos cuídense mucho y ahí estamos al 100 muchas gracias chau 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 Gracias.